Y Cali será la ciudad piloto de atención primaria en salud, así lo determinó luego de la primera visita que hizo la ministra Carolina Corcho a la capital del Valle. De acuerdo con las autoridades involucradas, en este programa serán priorizados los diagnósticos relacionados con la estabilidad mental. Hay un consenso general en que esta, la medicina preventiva, se debe de fortalecer y estamos completamente de acuerdo en que podemos aquí en la ciudad de Cali, le dijimos que podría ser el piloto para empezar a hablar de atención primaria en salud, dando un enfoque diferente y diferencial. Gracias.